Acá en Puerto de la Cruz Batazo sólido por la izquierda La bola se va Se va A volar Gol Ronde la Guaira El Cafecito Martínez Potente por el Jardín Izquierdo Bueno en cuenta de 2 y 2 El Cafecito Martínez estaba esperando esa recta Y la depositó por todo el Jardín Izquierdo Clase de línea La que sonó el Cafecito Martínez Y así salen los grandes del Slum Se gozó el Batazo Ahora le da la ventaja de 3 carreras por una A los Tiburones de la Guaira En este segundo episodio Frente a los envíos de Joe Testa Nivelando las 3 carreras ¡Gracias!